Si me enamorara otra vez Si me enamorara de ti otra vez La alegría de este día cuando puse con la mía La última piedra sobre mí Si me enamorara otra vez Si me enamorara de ti otra vez No te olvides vida mía de postar con alegría La última piedra sobre mí Si me enamorara otra vez Si me enamorara de ti otra vez La alegría de este día cuando puse con la mía La última piedra sobre mí Corazón